Breves del espectáculo Gabriel Soto no quiere que sus hijas actúen en Soltero con Hijas. Bienvenidas y bienvenidos. Les platico que las hijas de Geraldine Bazán y Gabriel Soto debutaron en la pantalla chica con una participación especial en la telenovela que protagoniza su padre. Elisa Mary y Alexandra Miranda aparecieron en el segundo capítulo del programa Soltero con Hijas. Lo que causó sensación entre el público. El actor, quien se ha manifestado muy emocionado con este proyecto, ha contado cómo fue que se dio la actuación de sus niñas y reveló que una de ellas está entusiasmada con entrar de lleno en el programa. Gabriel alterna su vida profesional con su faceta como papá y justamente fue ello lo que permitió que sus hijas debutaran como actrices. El actor comentó, Ese fin de semana fue un viernes en la noche que estaba yo con ellas y pues me acompañaron, estaban ahí en el ensayo, estaban viendo. Las cosas marchaban según lo previsto cuando el productor de la telenovela, Juan Osorio, hizo una espontánea invitación para que Elisa y Miranda se incorporaran en una escena. Juan me dijo, oye, ¿hay algún problema si tus hijas salen? Y yo le contesté, pues no, ellas felices. Y pues bueno, les pregunté y me dijeron que sí, sí queremos salir, sí queremos estar ahí. Ahora sí que fue una invitación directa de Juan y ellas pues más que puestas, más que fascinadas, contó Gabriel Soto. De este modo, Elisa y Miranda dejaron de estar tras bambalinas y entraron al set de grabación donde tuvieron una breve participación sin diálogos. Si bien el actor permitió la pequeña participación de sus hijas en una escena, descartó que por el momento ellas vayan a incursionar formalmente en la actuación. Elisa me dijo que quiere salir en la novela, que hable con el productor y que quiere hacer un personaje. Pero yo le digo, la verdad es que ahorita lo más importante es la escuela. Pero ya veremos en un futuro, ahorita todavía no. Creo que está muy chiquita, aseguró Gabriel. Recordemos que hace unas semanas, Geraldine Bazán había revelado que su primogenita se siente atraída por el ambiente artístico. La actriz dijo, en el caso de mis hijas, ambos papás nos dedicamos a esto. Sería absurdo que le digamos a Elisa, que le encanta el medio, que ha dicho que quiere ser actriz, que yo le dijera, no, no, no. Por supuesto que yo no haría eso. Si bien la guapa mamá ha manifestado su apoyo incondicional a su hija, dice que también está consciente de que todo debe realizarse a su debido tiempo y con preparación. Geraldine comentó, Trato de darle herramientas para que ella sepa en qué es buena, en qué tiene aptitudes. Entonces ya que decida, porque en realidad en esto nació y en esto se desarrollará. Y no hay más que brindarle el apoyo necesario y que sepa que estaremos ahí siempre. Si quiere hacerlo, tendrá que prepararse, pero por el momento no, aseguró la orgullosa mamá. Y yo pregunto, ¿a qué edad puede una niña empezar a ser actriz? Porque en la historia del espectáculo mundial hay ejemplos de niñas y niños que, desde recién nacidos, aparecen en pantalla. Y de ahí siguen una gran carrera. Pero, en fin, ellos son sus padres y deciden por sus hijas. Pero, ¿tú qué piensas? Por favor, escribe tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a Breves del Espectáculo. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.